Un nuevo día y hoy hicimos dos videos donde solo un sueño puede responder estas preguntas y a este video. Bueno, este es el que pierde y tiene prendas de enfocarla acá adentro. Miren, 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 miren. Ahí, ahí está Nacho. Bueno. Ay, hola perrito lindo. Yo, Nacho, va a partir primero y yo después. No vale robarle el lugar a donde le pegan. Bueno, empecemos, Nacho. No la metió. Bueno, ahí la pegó yo. Y ahí va Benicio, señores. Benicio, afuera. Y así, fuera. Le va a pegar Nacho. Me pegó el boludo. Y ahí va Benicio, señores. Se la pica. Ahora va Nacho. Fuera. Benicio. Casi en la boca, señores. Casi en la boca, señores. No. No te lo puedo creer. Lo ve, rana chica. Ahí la acomoda. Y lo va a pegar. Le pegó. No fue. No fue. Un loco. Un Nacho. Dale. Le pegó mal. Benicio. Y ese no va. Pero no. Miren el amargo. Que se llama nieve. Neymar. No, no. No. Es una margo. Es una margo. Listo. Me vienen a mí. Yo soy un amargo entero. Dale. Vamos Benicio. Es muy cerca. A ver Benicio. Está como grande. La pelotita. Y la verdad. Ahí le va a pegar Nacho. Bueno. Todavía nadie lo metió. El pierdo tiene prenda. Bueno. Ahí va el pancho. Pancho. Ya no, a jugar. Me falta la oportunidad. Y sí. Pero es. Dale. Y va Benicio. Y. Lerra. Prenda para ese chico. Que hay hincha del PSG. Y es el niño. Es. Y. Y. ¿Qué es? Bueno. Y aquí le vamos a hacer la prenda. A Benicio. La prenda es. Que se meta. Allá adentro. Que está todo lleno de agua. Que pise ahí. Y después salga. Como pueda. Bueno. ¿Entendés? Benicio. Sí. Dale. Ahí va Benicio. Esperá. Ahí va Benicio. Señores. A ver si hace la prenda. Que le dije yo. ¿Qué? Miren. Miren. Todo eso. Ahí se mete. Se metió. Pisó. Pisó con las dos. Y tiene que salir ahora. Ahí está Benicio. Benicio. Lo ha hecho. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Chau. Hasta pronto amigos. Hasta pronto amigos. Chau. Suscríbanse. Chau. 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 ¡Gracias!